...bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología aquí en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida Mayre Liza a nuestra revista Frecuencia 12. Hoy vamos a estar hablando acerca de las acciones que se desarrollan en el territorio con el objetivo de mitigar la presencia de vectores. Sí, como no, ya este tema ya la población lo conoce, de las estratificaciones que se están haciendo debido a la presencia del mosquito y a la déficit que tenemos disponible en cuanto a combustible, a productos y hay insumos que necesitamos para combatir el vector. Ahora, ¿qué sucede con esto? Focalidad hay en el 100%, ya lo repito, en el 100% de los municipios de la provincia hay foco, están reportados, hay foco. Ahora, ¿qué sucede? Debido a ese déficit de productos, quisimos estratificar, o sea, estamos haciendo énfasis en las manzanas reiterativas. Ahora, ¿cuáles son esas manzanas reiterativas? Las que en un ciclo salen, las van saliendo y al compararlas con los últimos dos ciclos, si han salido positivas, pues bueno, ya son una manzana que reitera focalidad. Y se supone que quizás el mosquito esté focalizando allí, que esté, sea autónomo ya de ahí, que esté ya colonizado ahí y por tanto hay que enfatizar en esas manzanas para erradicar ese mosquito. Ahora, Mairelis, desde el punto de vista institucional de salud pública, ustedes realizan un grupo de acciones que son las que hoy vamos a enfatizar, lo que está haciendo salud pública en cada uno de estos territorios, en cada una de las manzanas reiterativas. Pero también nosotros como ciudadanos, como ente social, tenemos una responsabilidad para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Sí, como no, nosotros tenemos el escenario donde el mosquito coloniza. Si usted le tiene las puertas abiertas, al mosquito lógicamente va a entrar. Si no le hace la guerra, mire, nosotros evaluamos el efecto de las acciones del pueblo en dependencia del depósito donde hace la oposición el mosquito. Por ejemplo, mire, ahora uno de los depósitos que más implicados están en focalidad es el tanque bajo. Casi todo el mundo por problemas de situaciones, bueno, somos Cuba. Tenemos el agua, la tenemos almacenada en tanques bajos. Ahora, si nosotros no hacemos la guerra y dejamos destapado ese depósito, el mosquito lógicamente va a venir ahí. Independientemente de que la mosquita hembra va a hacer ovoposición, o sea, va a poner los huevos en diferentes depósitos. Pero bueno, si aparece el tanque bajo es porque usted está dejando que ese mosquito entre a su casa, haga la ovoposición y ahí colonice. Entonces es importante quién tiene realmente el peso fundamental. El peso fundamental es el mismo morador de la vivienda. Por eso te decía que nosotros como ente social tenemos una responsabilidad en la disminución de focos del mosquito Aedes aegypti. Ahora, ¿qué acciones se hacen en estas manzanas que son declaradas como reiterativas? Bueno, esas manzanas tienen un seguimiento diferenciado. Recuerda que trabajamos por ciclo cada 22 días. Estas manzanas tienen un ciclo más corto. Un ciclo que en dependencia de la focalidad, en dependencia de la situación entomoepidemiológica, se puede reducir a 11 días y si es posible menor el periodo, ¿verdad? Entonces es importante que la población conozca. Aparte de eso, recuerden que el mosquito Aedes aegypti tiene como característica una dispersión de 100 metros alrededor del foco donde se encuentra. Entonces es importante que la población conozca. Además, ya estamos hablando de una focalidad responsable, importante en cada uno de los municipios. Entonces hay que ver no solamente, yo estoy en una manzana reiterativa y yo me debo despreocupar, usted no, porque usted no. Todo el mundo debe despreocuparse. Todo el mundo debe despreocuparse y tomar efectos en el asunto. Cartas en el asunto. Mairelis, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en el programa abordando una temática tan interesante como las acciones que realiza la Dirección de Salud Pública ante la aparición de focos del mosquito Aedes aegypti. Pero en la familia hay una abuelita que hoy está de cumpleaños. Sí, es una de esas personas que llegan a tu vida. No es de sangre, fíjese. No es la abuela de mi niña biológica. Pero son de esas personas que llegan a tu vida y llegan para bien. Es una persona muy especial y quiero felicitarla. Bueno, Xiomara Peregrino, hija ilustra de Jiguaní, además. Le queremos mucho. Muchas felicidades para Xiomara en el día de su cumpleaños. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.